Hola amigos, hoy nos encontramos en Peugeot Cuernavaca, en donde te voy a presentar la totalmente nueva Parnet HDI 2023. Quédate conmigo y te voy a contar todas sus características. Vamos a comenzar por la parte frontal, en donde te voy a enseñar que cuenta con unas luces de encendido automático con la función de Follow Me Home en halógeno y también cuenta con este faro para la niebla también en halógeno. En la parte lateral podemos ver la intermitente y el detalle del retrovisor en negro. También en este espacio para la mejor conservación de tus productos no cuenta con una ventana. Y tenemos un ring de 16 pulgadas. Por la parte trasera podemos observar que tiene unas calaveras de gran tamaño, así como unos sensores de reversa. Cuenta con dos puertas que se quedan abiertas de esta manera Teniendo este gran espacio y unos anillos de sujeción. Así como un cargador de 12 voltios. Y además las puertas traseras las puedes abrir un poco más, de esta manera. Tiene una capacidad de carga, con esta forma abatida, de 4.4 metros cúbicos, una capacidad de carga de 950 kilos y de arrastre de 850 kilos. En cuestión de seguridad, este auto te ofrece Asistente de frenado de urgencia Asistente de arranque en pendientes Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero Cámara de reversa Control de crucero y limitador de velocidad Control electrónico de estabilidad con un control de tracción Sistema de frenos ABS Recuerda que nosotros no vendemos los autos Si estás interesado en alguna información, en la descripción del video podrás encontrar el número de contacto Les voy a mostrar cómo se puede abrir la puerta lateral En donde observamos que de esta forma de abatimiento de este compartimiento es cuando llegamos a esta capacidad Cuenta con un sujetador Y de este lado, como el de allá, cuenta con anillos de sujeción No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de los próximos lanzamientos Síguenos Ahora les quiero enseñar la parte interior del auto En donde podemos ver que tienen aquí el control para los retrovisores Los vidrios automáticos, así como el botón de seguro Tenemos aquí un gran espacio para nuestros objetos Nuestro asiento cuenta con palanca de nivelador de altura Y de respaldo Así como el volante, también tiene nivelador de altura Aquí, este es el nivelador de las luces Y tenemos luces automáticas, como les mencioné, en la parte frontal Y con un fácil movimiento, podemos regresar el asiento a su lugar Viendo que tiene estas versiones de tela Y aquí contamos con varios espacios para poder acomodar nuestros objetos Teniendo también en la parte superior un espacio extra Para guardar cosas Las viseras no cuentan con espejo Tenemos la luz interior En el tablero podríamos ver las opciones de rendimiento de la gasolina Así como el kilometraje y otras cosas de interés Cuenta con un volante reducido para tener una mayor visibilidad del tablero Teniendo aquí los botones para llamar y de audio Tiene con un terminado en negro piano Cuenta con una pantalla Touch de 8 pulgadas En donde podemos ver que cuenta con Android Auto y CarPlay Así como el Mirror Link y asistencia de Bluetooth También podemos ver algunos ajustes del auto Cuenta con una conexión USB Y aquí podemos ver que cuenta con el aire acondicionado de forma manual Teniendo también aquí un espacio para guardar cosas El botón de parking El grip control Y el asistente de descenso de pendientes Y cuenta con una transmisión manual de 5 velocidades Y aquí tenemos un cargador de 12 voltios En esta versión cuenta con un motor 1.6 litros HDI diésel Con una potencia de 90 caballos y un torque de 230 Nm Y un sistema de stop and start de apagado y arranque automático de motor Si quieres ver más videos como este No olvides darle like a este video Y suscribirte al canal Nos vemos en el próximo video 1, 2, 3 En esta versión Se me olvidó No, ya, ya Oye, si lo traigo, sí ¿Me vendí algo? Hello Hola 1, 2, 3